Miren que de las raíces viejas salieron unas raíces nuevas, o sea que los viejos también sirven, los viejos sirven, miren, ahí tiene las raíces, ahí se pueden dar cuenta, tiene raíces de las raíces viejas. La diferencia entre raíces nuevas, estas que ven aquí, y raíces viejas, estas negras que ven aquí, ¿ustedes consideran que estas raíces están vivas o están muertas? A mi parecer están medio vivas, pero miren, este es el resultado del agua oxigenada, el agua oxigenada ayuda a fortalecer las raíces y de esta manera ellas puedan absorber los nutrientes por medio de las raíces. Un mes con el agua oxigenada y miren los resultados de las raíces, aunque las viejas sirven, miren, los viejos también sirven, miren que de los viejos salió algo nuevo. Lo más recomendable y saludable es cortarle las raíces viejas y dejarle las raíces nuevas, pero yo voy a hacer como expresión un experimento a ver qué pasa con las raíces viejas. Y además que me da cosa cortar las raíces viejas, bueno, me da como dolorcito, no sé, me da como cosita, pero voy a hacer el experimento a ver qué pasa con las raíces viejas, porque las viejas están haciendo raíces nuevas.